¡Muy buenas a todos, Carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y seguimos con los tops de saga. La semana pasada hicimos un top en el que hablamos de mis sagas favoritas de ciencia ficción o acción. Y ahora vamos a hacer otro top y vamos a hablar de sagas que son mis favoritas del género del terror en general. Da igual que sea gore, da igual que sea slasher, da igual que sea paranormal, sino todos los géneros de terror que hay. Porque el terror es un género que dentro de sí mismo tiene muchos subgéneros y algunos son más disfrutables que otros. Pero bueno, vais a ver 6 tops, es decir, en este caso no hay mención especial. Había pensado en meter una mención especial de alguna serie así de terror, pero decidí que no. Así que vais a ver simplemente 6 sagas bastante variadas y nada, espero que os guste. Comenzamos. Mejores sagas de terror, para mí, a título personal. En el sexto puesto he situado a nuestro querido cara de cuero Leatherface. Su saga, La Matanza de Texas, tiene varios remakes, precuelas, secuelas alternativas, spin-off y demás. Pero la verdad es que muchas de ellas están bastante bien. La nueva generación, no. Además, soy de los que les gusta la segunda entrega, que es criticada por muchos por su humor. En cambio a mí, por ejemplo, la película de Leatherface, como película me gusta, pero no como algo que forme parte de esta saga, porque el de Leatherface elegido, pues, no me gusta. Con sus más y sus menos, es una saga que me gusta y su primera entrega me parece toda una joya. La saga de La Matanza de Texas se compone de 8 películas y un documental, y se inició en el año 1974. Cinco adolescentes visitan la tumba supuestamente profanada del abuelo de uno de ellos. Cuando llegan al lugar, donde hay un siniestro matadero, toman una deliciosa carne en una gasolinera. A partir de ese momento, los jóvenes vivirán la peor pesadilla de toda su vida. En el quinto puesto he situado algo mucho más actual que en el sexto, pero no por ello menos Molón, ¿verdad? Se trata de Hatchet, con su asesino Víctor Crowley. Este slasher de verdad es que me encanta, me parece que es muy bruto y muy vasto, porque es que... lo es. Sí, que es verdad que se nota que es de bajo presupuesto, que las muertes a lo mejor se ven muchos muñecos y tal, pero claro, esa es la gracia de esta saga para mí, ¿no? Que es muy de serie B, que lo sabe y que se la suda mostrarlo. Y gracias a eso también nos muestra una casquería que podemos ver en esta saga y no en otras, por lo tanto, en fin, me encanta. Como digo, se nota que es de bajo presupuesto, pero es que es una saga que no se toma en serio. Y en poco tiempo se unió a la élite de los slasher, tanto por su brutalidad como por su historia de fondo. Ojo, la historia de Víctor Crowley no está nada mal. A mí me parecen todas un festín de sangre, un despiporre muy entretenido y divertido, así que creo que se merece este puesto. Hatchet se compone de cuatro entregas, aunque se espera que haya al mínimo dos más. Incluso, Adam Green ha llegado a decir que es posible que traslade a Víctor Crowley fuera del pantano a una ciudad como ya hicieron con Jason Toma Manhattan, pero espero que sea mejor, porque esa película es una puta mierda. Se inició en el año 2006. Víctor Crowley fue asesinado a hachazos por su padre y ahora, como fantasma, se dedica a acabar con los turistas que realizan excursiones por los lagos de Nueva Orleans. El cuarto puesto es para la saga Destino Final. En este canal hemos hablado bastante de ella y no es para menos, porque es una buena saga. Tenemos una cronología, tenemos un hablando de, tenemos top sobre las muertes, top sobre las películas, y ahora también aparece en este top. Me encanta la saga en general, aunque la cuarta entrega sea mi menos favorita. El misterio que envuelve a las muertes, o a la muerte como personaje, los propios asesinatos en algunos casos bastante originales, quizás con exceso de CGI en las dos últimas entregas, y una trama que aunque en todas es bastante similar, porque se repite siempre, añaden elementos y consiguen que sean diferentes. Por otro lado, el misterio del personaje de Tony Toth, aun sin resolver, siempre me ha llamado la atención. Siempre se ha especulado con él, porque podría ser la propia muerte, que se hacía pasar por un fonense cualquiera, y así pasar desapercibida, etc. Esto es algo que me encanta, aunque lo veo un poco tal. No sé si algún día nos resolverán esto, porque creo que va a haber un reinicio dentro del universo que ya existe, pero en fin, veremos. Destino Final comenzó en el año 2000, tiene cinco entregas y se espera que haya un reinicio. Un joven estudiante tiene una premonición al subirse al avión, en el que se dispone a ir a París con sus amigos. Presintiendo que algo grave va a pasar, él y sus amigos desembarcan antes del despegue. Efectivamente, el avión sufre un trágico accidente, y los jóvenes piensan que se han librado de una muerte segura, gracias a la premonición de su amigo, pero el destino no ha sido vencido todavía. ¿Puedes promoverme que nadie más va a morir? Vamos al tercer puesto con una saga que quizás poca gente pondría en un top, y esa saga es Sao. Sí, para muchos esta saga es solo gore por gore, pero para mí no lo es. La primera vez que la vi me gustó mucho, la historia de fondo de cada una de las entregas, que dicho sea de paso, se iban haciendo sobre la marcha. Cómo unían las entregas con flashbacks, flash forwards y demás me pareció genial, y para mí se me hacía muy interesante. Como digo siempre, la primera vez que ves esta saga, te llega a sorprender. Además de eso, si ya la has visto muchas veces, pues tienes otro punto a favor, que es el gore, y recordar esas historias y cómo están unidas. Pero ya digo que el gore no es lo que más destaco, ni las formas de morir, sino cómo han unido esta historia que se fue creando sobre la marcha, porque según tengo entendido, no tenían intención de hacer más de una película. Ahora mismo Sao tiene ocho entregas, y tiene pendiente de estreno un spin-off que ya veremos qué camino lleva. La saga se inició en el año 2004. Adam se despierta encadenado en un tubo oxidado dentro de una decérpita cámara subterránea. A su lado hay otra persona encadenada, el Dr. Lawrence Gordon. Entre ellos hay un hombre muerto. Ninguno de los dos sabe por qué está allí, pero tienen un cassette con instrucciones para que el Dr. Gordon mate a Adam en un plazo de ocho horas. Recordando una investigación de asesinato llevada a cabo por un detective llamado Tapp, Gordon descubre que él y Adam son víctimas de un psicópata conocido como Jigsaw. Solo disponen de unas horas para desenredar el complicado rompecabezas en el que están inmersos. El segundo puesto es para el icono Freddy Krueger y su saga Pesadilla en Elmer Street. En concreto esta saga me gusta mucho, sobre todo por dos cosas que tiene para mí a su favor. Una, sobre todo, es Freddy. Su carisma y su forma de ser ante los asesinatos. Y lo segundo, pues eso, los asesinatos. En cada entrega que iban haciendo eran más originales y también más cómicos conforme avanzaba la saga. Aunque como la muerte de Depp en la 1, ninguna. Todas las entregas de esta saga me gustan bastante, salvo la 2 y la 7 que me parecen de lejos de lo peor que he visto. Y no me convencen para nada. Por lo demás, es una de las sagas que más me gustan gracias a Robert Englund. Respecto al remake también tengo que comentar algo, aunque ya lo he dicho en varios vídeos. Como película no es una película mala. Lo que pasa es que la gente está acostumbrada al carisma que tiene Englund siendo Freddy Krueger. En el remake quisieron darle un enfoque totalmente mucho más serio, mucho más oscuro. Y eso obviamente no funciona porque todos tenemos en la mente al Freddy de Robert Englund. Pero ya digo, si intentamos olvidarnos de eso, como película no está tan mal. Actualmente tiene 10 películas, spin-off y remake incluidos. Además de varios documentales, cómics y muchas cosas más que podréis ver en la cronología y próximamente en un retro. Esta saga se inició en el 84. ¿Volveremos a verlo algún día? Ya veremos. Varios jóvenes de una pequeña localidad tienen habitualmente pesadillas en las que son perseguidos por un hombre deformado por el fuego que usa un guante terminado en afinadas cuchillas. Algunos de ellos comienzan a ser asesinados mientras duermen por este ser que resulta ser Freddy Krueger. Un hombre con un pasado abominable. Y en el primer puesto supongo que es el que está más claro y el que supongo que todos esperabais. Los que ya me conocéis sabéis quién es, ¿no? Pues eso. Chucky. Chucky en Latinoamérica, Chucky en Estados Unidos, Chucky en España, salvo en la 4 que no sé por qué le llamaron Chucky. Tiene un componente especial y personal para mí este personaje. Esta historia la cuento en el vídeo especial 700 Chucky, mi historia con la saga. Que os lo recomiendo si queréis saber por qué siento tanto cariño hacia este personaje. Y ahí sabréis por qué le tengo tanto cariño y lo que significa para mí. Al margen de esto que ya es un tema personal, con este personaje me pasa lo mismo que con Freddy. Y que incluso podría añadir a Leprechaun lo que pasa es que sus películas me gustan menos. Estos tres personajes, Freddy, Chucky y Leprechaun, tienen un carisma que muchos otros iconos de terror no tienen. Y tienen ese humor a la hora de realizar los asesinatos que me gusta. Y hacen que este tipo de slasher a mí me gusten. ¡Ojo! Me refiero al humor negro que se utiliza en muchas de las películas. No a la comedia que vimos en la quinta entrega. Eso no. Pero sí el humor que vemos en las otras películas me gusta, ya sea en esta saga o en otras. Esas frases antes o después de un asesinato para mí le dan un gran carisma al personaje. Y creo que es un golpe de efecto muy bueno porque estás viendo un asesinato que en principio debería llamarte la atención por eso. Porque es un asesinato y es un muñeco que está matando. Pero justamente te llama más la atención el carisma de ese muñeco. Y eso está genial. Un carisma que por ejemplo en el remake, por ser un robot, se ha perdido completamente. Mientras que Chucky original, al tener vida propia, pues lo mantiene. Y eso está genial. Talesplay tiene actualmente ocho películas, si contamos el remake. Es posible que haya otra película más de Chucky original en un futuro. Pero por ahora tiene por estrenar una serie que será secuela de Cult. Todo se inició en 1988 y además se espera que en algún momento anuncien la segunda parte del remake. El vudú y el terror se apoderan de un muñeco de aspecto inocente habitado por el alma de un asesino en serie. Cuando Andy Barclay, un niño de seis años de edad, asegura que Chucky, su nuevo muñeco, ha arrojado violentamente por la ventana a su niñera, nadie le cree. Pero una larga serie de horribles asesinatos conduce al detective que se ocupa del caso hasta el muñeco. Y, entonces, descubre que el auténtico terror no ha hecho más que empezar. El malvado muñeco pretende transferir su diabólico espíritu a un ser humano. Y el pequeño Andy parece ser el candidato perfecto. Y hasta aquí llegamos hoy. Estas son para mí las mejores sagas del cine de terror. Ahora dejadme en comentarios si coincidís con mis rankings, si alguna de estas películas que aparecen en este top también es de vuestras favoritas o no. Y lo que opináis en general, con respeto, cabroncetes. Y yo creo que es importante que respetemos todos los gustos de cada uno. Conozco gente que incluso le gusta Dragon Ball Evolution y no por eso debe morir. Allá él, con sus gustos. En fin. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias por ver el video!